La alcaldesa Maru Campos Galván presentó informe del primer año de trabajo de su administración. Reflejan en el sufrimiento de quienes, como dice nuestro gobernador, menos saben, menos pueden, menos tienen y tanto han esperado. Decidimos ser un gobierno humanista, un gobierno humanista que desde sus raíces adoptó el bien de cada persona y el bien de la comunidad como causa central. Y ahora, animados por aquella convicción del ilustre chihuahuense, don Manuel Gómez Morín. Don Manuel decía que la idea de la política debe buscar afanosamente mitigar el dolor evitable, evitar el dolor evitable. Ese dolor que proviene de la indolencia y del abandono, tanto de políticos como de ciudadanos. Y hoy, hoy trabajamos de manera decidida por reducir ese dolor evitable. Estamos haciendo un gobierno abierto, transparente, participativo y moderno. Estamos cumpliendo juntos. Comprometidos con la economía de las familias chihuahuenses, mantuvimos el impuesto imperial sin intervento, además de ofrecer descuentos a grupos vulnerables, gracias al cumplimiento de los chihuahuenses en sus contribuciones y al buen manejo de las finanzas. En este primer año de gobierno, logramos por primera vez la calificación internacional triple B en más, otorgada por la calificadora Fitch Ratings, que se suma a la calificación nacional doble a más, obtenida por tercer año consecutivo. Para estar siempre cerca de los chihuahuenses, implementamos presidente de Colombia, atendiendo a más de 17 mil ciudadanos de manera directa, con gestiones y servicios llevados hasta su Colombia. A inicios del 2017, implementamos un plan de austeridad, un plan que nos llevó a mejorar las finanzas del municipio y dar más resultados. Nos apretamos el cinturón con un gasto eficiente y transparente, eliminando vicios del pasado y gastos superfluos. En suma, hemos generado ahorros en adquisiciones por más de 47 millones de pesos. Queremos incrementar la figura del administrador de la ciudad, equivalente al denominado City Manager, que ya funciona en otros países. Con esto, queremos garantizar la continuidad de la agenda municipal, independientemente del signo político de la administración, evitando que se interrumpan los programas bien evaluados. Cuando tomé protesta, me comprometí a atender el caso de Gario Ochoa. Expresé en las familias afectadas mi solidaridad y compromiso para resolver este doloroso pendiente. Este suceso nos dejó una enorme enseñanza y sobre todo la responsabilidad de atender como municipio la justa demanda de resarcimiento y desagravio de los afectados. Así, y aunque no hay nada que repare las pérdidas humanas, sí logramos transformar el presente pidiendo perdón por las omisiones de quienes nos antecedieron y concretando la firma de convenios y la indemnización de los deudos y afectados. Agradecer a nuestros cuerpos de seguridad y los esquemas preventivos. Adquirimos 40 patrullas y modicón para mejorar la cobertura y capacidad de respuesta y un vehículo táctico especial para intervenciones de alto riesgo. Entregamos nuevo equipamiento a los agentes de la Policía Municipal, consistente en chalecos esquivadas, uniformes, botas, chamarras, honduras y cibias. Además de 20 cámaras de solapa que les permiten grabar y transmitir operativos. Invertimos más de 10 millones de pesos en uniformes y equipos para el erótico cuerpo de bomberos. Equipo que llevaba más de 12 años sin renovarse. Implementamos el botón de palco dentro de la aplicación móvil Marga el Cambio y permite hacer un llamado de emergencia a la Policía con geopreferenciación. Reactivamos 35 cámaras de videovigilancia que, subidas a las 8 que recibimos de la administración anterior, nos permiten operar actualmente 42 cámaras de las principales arterias de la ciudad. Como gobierno, una de nuestras principales funciones es brindar tranquilidad a las familias. Desde el primer día, trabajamos en reforzar nuestras corporaciones y esquemas de prevención, contención y combate a la delincuencia. Destinamos recursos y esfuerzos para dignificar a los cuerpos de policía y bomberos, para fortalecernos desde sus cimientos y hacer de esas corporaciones un referente a nivel nacional. Sin embargo, ante los acontecimientos recientes, hemos asumido de manera subsidiaria y solidaria tareas conjuntas con las corporaciones estatales y federales. Señor Gobernador, sé que contamos con usted para seguir trabajando de la mano en esta tan difícil situación en la que estamos viviendo todo el Estado de Chihuahua. Luego de seis años sin actividad formal, reactivamos el Consejo de Desarrollo Económico Regional Chihuahua Cero, convirtiéndose en piedra en lugar en el diseño de las políticas de crecimiento económico del Gobierno Municipal. Cumplimos el compromiso de facilitar la creación y permanencia de negocios, instaurando el Comité Municipal de Mejora Regulatoria y con la utilización del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, instalamos un nuevo módulo SAI en el centro histórico para mayor accesibilidad. Destinamos 5 millones de pesos al fortalecimiento de los clústeres automotriz, metalmecánico y de empresas emergentes, e implementamos el programa Chihuahua First, que impulsa a los negocios locales para integrarse a las cadenas de valor internacionales. Implementamos el fondo municipal de emprendedores, con una inversión superior a 7 millones de pesos, otorga el apoyo a 119 microempresas. Con una inversión de 2 millones 150 mil pesos, se implementó el programa de autobusión y desarrollo económico para emprendedores en la zona rural, capacitando a 274 productores rurales. Cumpliendo con el compromiso de posicionar a Chihuahua Capital como destino turístico, desarrollamos nuevos atractivos, que nos permiten recibir cada vez más visitantes, y aumentar la derrame económica en el sector turístico y de servicios. Entre ellos, el Estarca y Corredores Futóricos de Chihuahua, que presenta 12 piezas simbóricas de artistas de amplia trayectoria y reconocimiento a nivel internacional, en el primer cuadro de nuestra ciudad, el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua. La Fiesta de los Números de la Ciudad de los항, el Festival Internacional de la Ciudad 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 de los feminismos, La ciudad de la ciudad La fiesta de cruce de centro Es un área Además impulsamos el ecoturismo en la nueva de las locas Para el morio de la humanidad Realizamos el segundo reto peñón de la guerra Y fortalecimos el siguiente paseo por las ex haciendas de Chihuahua Que incluye la ex hacienda de El Sabos El museo de apaches y vaqueros Y la ex hacienda de San José del Torreón E invertimos más de 450 mil pesos En el mejoramiento de la infraestructura de las rutas de cumbre de Dios Para seguir creciendo como destino turístico Diseñamos y llevamos a cabo eventos que permitieron detonar el potencial de nuestro municipio Impulsamos el clúster de turismo médico Y diseñamos eventos para quienes nos visitan por placer o por negocio Adquirimos 10 nuevos camiones de colectores Incorporamos 7 vehículos para la supervisión de las rutas E instalamos dispositivos GPS En 53 unidades Para el monitoreo del servicio Invertimos más de 12 millones de pesos En el mantenimiento de las celdas 1 y 2 del regreso de Italia Y estamos abatiendo el saldo de 40 mil metros cuadrados de basura hacia el noviembre Para funcionar con apego a la norma oficial mexicana Realizamos un estudio del grupo vehicular Que nos permitió proponer soluciones viales ante el crecimiento de la urbe Para evitar ocurrencias y construir obras que sí te funcionen Para recordar la circulación en la zona de carretera en el periférico de la juventud Realizamos adecuaciones de inversión moderada y gran impacto Y con el gobierno estatal Estamos cumpliendo con la construcción de la casa Que conectará la lateral del periférico de la juventud En el sentido norte azul Con la cartera Hacia el centro de la ciudad Estamos construyendo la provocación del tercer caril de la avenida a la cartera Y el carril lateral en la carretera Panamericana A partir de la avenida Guillermo-Pietro-Lujano El distribuidor viene del curso de Tecnología de UEM Y el tramo pendiente de la provocación de la avenida UEM Estas obras generarán una conexión más ágil de mordas Que el centro y el sur de la ciudad Al sur estamos construyendo la ampliación a tres carriles De la incorporación de la carretera de Atama a Vialidad-Sacrero Y concluimos el eje 60 del distribuidor Vial Sotén Que fue iniciado por la administración anterior Y ahora dan servicio ya a los chihuahuas Hay dos chihuahuas Un chihuahua del norte y un chihuahua del sur Un chihuahua próspero y de oportunidades Y un chihuahua del desasosiego Que está pagando el costo de no haber hecho Y donde el 40% de su gente lleva décadas esperando por servicios básicos Trabajamos por reducir el dolor y la brecha de desigualdad que nos arqueja Caminamos hacia una nueva etapa Y esta nueva etapa del chihuahua solidario que ya comenzó Empezó con la construcción del colector de aguas residuales al sur de la ciudad Y la instalación del enlace domiciliario Que tan solo en la primera etapa beneficiará a más de 10.000 personas Hasta llegar el próximo año a 35.000 chihuahuenses Que por primera vez contarán con drenaje en su casa Trabajando por la educación, la salud, el importe, la cultura Y el desarrollo integral de las familias chihuahuenses Juntos estamos cumpliendo Y haciendo una mejor ciudad para todos Al inicio de este mensaje me refería al pensamiento de don Manuel Gómez Morín Como causa central de este gobierno Evitar el dolor, evitar Evitar el dolor, evitar El desarrollo de nuestra gente significa la parte más sensible de esa lucha Pues significa abatir el dolor de las carencias De la falta de oportunidades y de la desesperanza El auténtico desarrollo es para nosotros Aquel que contribuye a la verificación de la persona